Voy a estar haciendo un maquillaje facilito y yo voy a estar utilizando este blush Ustedes saben que es de stencil y que me gusta muchísimo y voy a estar colocando aquí en mi párpado Voy a venir con esta paletita que es súper colorida, a mi me encanta muchísimo Y voy a estar tomando un poco de rosadito y voy a empezar a posicionar nuevamente en esta zona Voy a venir con la paleta de Louis Torrey y voy a estar utilizando estas dos tonalidades Y a la paleta de Cara Beauty yo voy a estar tomando esta tonalidad roja que está aquí con un pincel biselado Y le voy a colocar un poquito de agua, o sea, voy a bajar el pincel y voy a empezar a hacer un delineado Bien, me dice lo que sería un pequeño delineado aquí abajito en la parte interior Y ahora voy a estar colocando máscara de pestañas porque ustedes saben que yo soy alérgica a las pestañitas Voy a delinear los labios Voy a estar utilizando este labial, el de Half Kate en el tono bordeo Picas y este es el resultado final Un hermoso delineado en rojo con unos labios rojos y queda espectacular ¡Gracias! ¡Gracias!